Yo te amo, yo te quiero, a quien me trae, lo tengo tanto, oh amor, pero no es, pero no lo trajo, no soy la manera de no pensar en mi, yo te amo, yo te quiero, a quien me trae, lo tengo tanto, oh amor, pero no支é me, Tú me robaste, me robaste, me robaste, me robaste Quiero ser para ti cuando pasas conmigo Tu conciencia tan dura que no puedes saber Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y aunque tú sabes mi amor y que yo soy no soy para otra parte Y si me supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Y si supieras lo mucho que es con otro mirarte Música 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 Música